Adentro Yo nunca lloro ni siento por una pasión fingida Solo una venganza tengo olvidar a quien me olvida El tiempo te dará el pago de lo que has hecho conmigo Pagar amor con vileza quien tanto te ha querido Chacarera, chacarera, chacarera de mi amor Considera mi tristeza me he quedado sin corazón Adentro de noche salgo a cambiarte solo por volverte a ver No creas que es por amarte ni que pueda padecer El tiempo me habrá de dar lo que con tiempo te di El tiempo me enseñó a amar, yo pesaré se elegir Te digo adiós y me voy Ya se va a quien te quería Se va a quien tanto te amaba Desde que aclare el día Chacarera, chacarera, chacarera de mi amor Considera mi tristeza me he quedado sin corazón Chacarera, chacarera, chacarera de mi amor